Hola mis amigos, les presento a mi gatito muy flaco y peludo y quien lo manda a meterse en donde no lo han llamado les presento a mi gato, que gato tan afeminado muchachos, bien les presento a mi gato, lo traje hoy me costó bastante trabajo en una ciudad como esta por ejemplo, donde yo vivía antes, ya sabía donde conseguir animales de estos a veces, no sé, pues no esterilizan bien a los animales se reproducen de manera excesiva y vienen al mundo a sufrir aquí el gatito está asustado porque pues tiene que adaptarse a un medio nuevo un entorno nuevo, pero yo voy a hacer lo posible por darle lo mejor comida, agua, respeto, buenos cuidados no lo voy a maltratar, así como hizo este berraco youtuber que no me acuerdo cómo, a ver, cómo era la canción que decía este cómo era que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba este youtuber que cogió a sus gatos y los maltrató yo no soy como ese peluchín, peluchín que se llama bueno, tengo ese gatito y le voy a contar la historia de mi gatito muy flaco y peluto lo que pasa es que se me metió un ratón ayer se me metió un ratón aquí a la casa pero no era un ratón de esas ratas de alcantarilla que asquerosas no aquí mi casa queda al pie del campo entonces yo creo que más bien es una rata de campo pero pequeñita, pequeñita, pequeñita es un bebé, me da tanto pesar lo único que me gustaría es que este gato ella al oler al gato se vaya la rata, se vaya y otra vez por allá para el monte porque me dio pesar, a ver yo la tenía ahí para dar un escobazo pero me dio pesar, no quise pero esperemos que o sea, y lo tiene que hacer porque detesto los ratones detesto los ratones y las cucarachas y mejor dicho, en mi casa no pueden haber porque si no, yo los extermino de alguna manera posible y les presento a mi nuevo amigo, el gato que es el integrante de esta familia ya saben muchachos lo trataré con cuidado con amor con mucho cariño le puse de nombre es que no sé todavía el sexo pero le puse ay, se me olvidó el nombre también del gato voy a dejar que se vaya a su manera voy a dejar que él salte se fue listo como está recién llegado pues llora muchísimo bueno, la verdad este gato no es como los demás que lloran demasiado pero se busca la manera de esconderse pero eso es natural porque está en un entorno desconocido dejar que él se vaya acostumbrando que vaya mirando las caras ya cuando se adapte me imagino que con el tiempo nos vamos a querer muchísimo él se va a sentar en mis piernas a que yo lo sobe mientras grabo etcétera va a ser espectacular va a ser impresionante va a ser increíble hermoso bueno, es la historia de mi gato cuiden mucho a sus mascotas si deciden tener una mascota es porque van a cuidarlas van a invertir tiempo esfuerzo dedicación les van a dar agua y comida y si es posible esterilizar a sus animales y si es posible vacunar a esos animales y si es posible tratarlos en algún momento en que les ocurra algo son seres vivos y si no tienen tiempo para cuidar animales no los tengan no es para que los tengan amarrados ni encadenados este va a ser libre por aquí por la casa solo en primera instancia no lo voy a dejar salir mucho porque se me pierde pero bueno les quería mostrar a mi gatito que le puse de nombre que nombre le puse se me olvida Pechan le puse Pechan no sé por qué pero se me vino a la cabeza Pechan mi gato Pechan se cuidan y nos vemos en el siguiente episodio de las aventuras de Stamer Barón que tengan un hermoso día y este gato me va a erradicar cucarachas grillos saltamontes pulgas cien pies ratones el gato es un animal un cazador por excelencia este bichito va a encargarse de limpiarme la casa lo sé no lo voy a alimentar tampoco de tal manera en la que él se vuelva así como Garfield hola amigos de la televisión les habla Garfield con amor de Garfield es que el gato que tenemos allá en la casa allá donde yo vivía antes ese berraco lo tenían tan acostumbrado mal mal acostumbrado que el berraco era mamoncísimo mamoncísimo cansón si iba temprano y pa me saltaba en el pecho o si no me empezaba a morder la mano empezaba a hacerme aquí así si no era eso eran mordiscos o si no empezaba a arruñarme o a amasarme aquí el cuerpo etc empiezan incluso a exigirle a uno como si fueran un hijo más es que esos son las mascotas son como si fueran hijos bueno voy a hacer lo posible por este gatito alimentarlo sin excederlo y también dejar que él haga lo suyo porque su deber es que esta casa esté limpia de animales indeseables dios mío y nos vemos en el siguiente episodio de este triple papas de rambro matrix este marbarón su ídolo y el amante de los animales nos vemos muchachos que tengan un día maravilloso y les quería mostrar a mi mascota el gato félix nos llama félix se llama pechan se cuidan un abrazo chau